Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo puede, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un Jueves Más de Arrecholados Podcast. Como ya saben, estamos aquí Arrecholados en este lugar y pues bueno, con mucho contenido y Vale nos va a hablar, no sé, no sé qué estafa nos va a traer Vale otra vez con sus títulos prometedores y a la mera hora son puros temas de inframundo. Hoy no, ¿no? No sé si creerte Vale. Honestamente nos dijo el día que dijo que íbamos a hablar de Santos y vamos a hablar de Santos. Y me dio una vuelta así, bien grande. Y Ale. Pero la santa muerte. Literal, gente, literal. Así fue. Así fue. Como ya saben, pues siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que nos digan qué les parecen nuestros contenidos. Y también agradecemos a las personas que nos comparten para que otras personas puedan escuchar este contenido que no está de más decirlo. Disfrutamos mucho hacerlos. Estamos con una invitada muy especial. Ahorita Vale la va a presentar. Uy, muchachos. Aunque no lo creas, este es un tema muy mortal. ¿Ah, sí? Muy adhoca. Yo creo que a las cuatro. ¿Sí? Oh, my God. Ale, tengo miedo. ¿Qué tipo de exhibición va a ser esta? No, no es tanto. Hasta eso no lo hice como tanto de exhibición, pero sí. Ah, y ahorita. Y ahorita sí. Vale, yo 100% nomás es como un 70. Y al 90. Ok. Se inicia con nuestra ya conocida sección, la acción poética, recholos. Y siendo sinceros, así hablete. Y yo. Ahora fue cholo, ahora fue modo cholo. No hay presupuesto, disculpen. Sí, pero la que dice el video no quiere Monelo. De Lore para Lore. De Lore para Lore. De Lore para Lore. Es anónimos. Es anónimos. Ya es del pueblo y para el pueblo. A ver. Pero que todas las que estamos aquí presentes, la utilizamos. O la hemos utilizado. De hecho, sí, Lore la acabo de utilizar hace media hora antes de empezar. Dale. ¿Qué dije? Si no se dice para eso trabajo. No fue una gran compra. Efectivamente. Sí, efectivamente. Confirmo, reafirmo y doy fe y legalidad a la situación. Y he de admitir que todavía hace un año era mi filosofía. O sea, todavía lo es, pero ya bajé. Ya. Era ese proceso de... ¿Cómo lo hiciste, Vale? Me interesa. Quité Amazon. Es para una tarea. Es para una tarea. Y de hecho, sí, o sea, ahorita que va a ser lo del Black Friday. Ah, tan güey. Bueno. Tan güey. Bueno. Bueno, ya, sí, déjalo. Ya, blupper, blupper. Quise volver a poner mis aplicaciones, pero ya dije, no. O sea, ando tentada en comprarme. Ya sí, hay un Sugar Daddy. Ya. Ahí está. Algo, algo, algo. Pueden dejarnos sus datos en la cajita de descripción. Aquí abajito. Un alma de calidad. Un alma de bondad. De bondad. Que me regale un termo de mil quinientos pesos de Starbucks negro. De mil quinientos pesos. Pues tiene... Café ilimitado. Tiene cristales incrustados o algo así. ¿Convierte el agua en vino o qué? Y ni así, ¿eh? Quiero que sepas que la gente sacrificó a la única persona que hacía eso. Desde ahí la sociedad no estaba bien. Valeria. Ya lo pensamos bien, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué te va el terco? Ay, perdón. ¿Qué te va el terco? Es negro con muchos cristalitos. ¿En serio? Sí, no, obviamente son Made in China y Sorosky. No creo que traigan nada. Unos charoskiren. Unos charoskis. Pero está muy bonito. Y pues ya con la marca de Starbucks, pues ya. Valen los próximos episodios con ese termo. Unos charoskiren. Patrocinador. Oye, ¿qué pasó por aquí? Charoskis. Por charoskis. Si no es charoskis, no vale la pena. No, no, no. Sí, pero bueno. Y aparte las fechas lo ameritan. Noviembre. Mes de gastarte tu agosto. Ándale. Nueva frase. Profundo. Valeria 2020. Ya no es noviembre sin ti. Es sentir que la lluvia no vaya a ser noviembre. Para gastar lo de agosto. Oye, si ya no tengo lo de agosto. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el de septiembre? ¿El de octubre? ¿Lo de mayo? ¿Las utilidades? Ok. ¿Mayo? Híjole. Ya digo. Bueno, sí te dieron, ¿verdad? Bueno, pues ya marchaste. Y todas. Ay. Sin llorar. Yo trabajo en la asociación civil. Ay, qué triste. Ay, perdón. Vale siendo vale. Y vale diciendo el principio del episodio que no nos iba a exhibir, ¿verdad? O sea, no ha pasado ni cinco minutos del episodio. Y vean. Yo ya vine exhibida, como siempre. Noviembre es el rey de esta frase. Y aquí viene mi agradecimiento hacia las instituciones mexicanas. Gracias por opacar una de las dos fechas que no entiendo por qué celebramos. Es que tenía que decirlo. Perdón. Tenía que decirlo. Se tenía que decir. Tenía que decirlo. Qué bueno que ya es el 15 y no es el 20. Muchas gracias. No se celebra nada el día 20, señores. No, no. No fue ese fecho. No, no. No, sí fue, pero pues no. ¿Para qué o qué? El cumpleaños de mi amor por fin de 10 ya pasó. ¿Qué tenemos que celebrar? O sea, voy a celebrar que lo quitaron. No, manches. No, señores. No. ¿Estás bien, Vale? Tranquila, Vale. Todo va a estar bien. Que lo volvieron famoso. Eso sí. Sí. Malo, pero famoso. Pero famoso. Exacto. Ninguna publicidad es mala. Es algo así como Batman. Solamente entré en polémicas y ya. Lo bueno es que ya más que el día 20 es el día del buen fin, ¿verdad? Lo que celebramos. Más que el día 20. Bueno, aparte de los que están aquí en frega. Marche, marche. No se escuchan, pero andan ahí. Cada jueves. Cada jueves a esta hora, marche, marche. Tienen tres semanas, señores. El que sea, aquí pongan. No manchen, o sea. No manchen. Están ensayados, están ensayados. Van a salir re bien. Y nada, que todos sean descoordinados. Aquí por su lado. Sale fácil. Pues siguen coordinadillos, más o menos. Sí. Sí siguen. Sí, bueno. Tenía que sacarlo de mi ronco pecho. Perdón. Ya, regresamos al tema. Ok. Regresamos al tema. Yo creo que ya más o menos saben de qué voy a hablar, ¿verdad? Pues sí. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Y para esto tenemos a una gran invitada. Que es abogado, contador. Sí. Está estudiando una maestría. ¿En qué está estudiando una maestría? En finanzas. En finanzas. Sí. Y uno un simple mortal. Sí. Y uno chiquito, chiquito. Así. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y teníamos que traer a Andrea porque aparte es muy buena onda. Quiero que sepan. Si ven mis TikToks, saben que sí. Y así, ya me exhibieron. Ya me exhibieron. Dios mío, qué bien. Ok. O sea, Andrea no sabe que sale en un TikTok. No, yo no sabía. Me acabo de enterrar. Te invitamos para que supieras. Sí. Ahorita me lo enseñan. Pero avísenme. Avísenme. ¿Y qué está haciendo? Te va a demandar por un sin debido de su imagen. Ah, sí. ¿Dónde firmé mi aviso de privacidad? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Tip. Ahí pone en la descripción. Las imágenes de este video estarán usadas para confines. ¿Sabe qué tanto? Ya ves que decirle rápido yo. Y bueno, vamos a empezar hablando, más que del buen fin, de su predecesor, o antecesor más bien, que es el Black Friday, que yo creo que también todos aquí hemos ido, ¿no? Alguna vez. Yo no he ido, pero en línea, bueno, en lo que en línea... Y yo, no, no he ido. No he ido, la verdad. Pero sí me darían ganas ir presenciales. O sea, veo que se pone como muy intenso, como que la adrenalina, todo lo que da. A mí no. Fíjate que a mí sí me... O sea, a mí sí me gusta, porque se pone bien intenso. Pero... Pero como violento, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo está mal, porque... Bueno, o sea, ya sí te pones de tu parte lógica, que no te gane tu parte animal. No, es que hay gente que se pelea. O sea, se pelea por cosas que si tú... Se arrancan así. No manches. Yo dije, bueno, pero por las ofertas está bien. Sí, a mí me da la atención por eso, porque la verdad es que sí. Yo no, 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 no. El fin fue explicarlo. El viernes del Día de Acción de Gracias, que como ya sabemos se celebra el cuarto jueves de noviembre, tiene lugar en Estados Unidos. Y desde el 2005 prácticamente en medio mundo. Una jornada muy especial. Un día en el que todo el mundo parece volverse loco comprando sin parar. Lore todos los días del año. O sea, ¿para ti todos los días son Black Friday? Todos los viernes. Sabiendo buscar bien, hay muchas ofertas. Cuando no encuentren algo, lo oren. Pregúntenme. 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 Suscripciones, imáginas, plataformas, códigos. Promoción. Todo. O sea, dígame, busco unas botas, cafés, así y así. Estar en esa tienda. Sí, sí. Cinco opciones. Ah, es la de adquisiciones. Tiene que ser. Disfruto mi trabajo. Comprando con dinero que no es mío. Bueno, sí. Eso sí. Pero compras. Pero compras. Exactamente. Papel de baño y esas cosas, pero compras. Lo que sea bueno. La papelería, yo con eso tendría. Sería feliz. No, amo comprar papelería. Amo que llegues acá. Ay, ya sé. Sí, ya sé. Dijo a su hermano, agua y nueces. Agua y nueces. Dijo mi hermano, sobreviven ahí a base de café y nueces, ¿verdad? Y yo, prácticamente. Ya con el café. ¿Ya mi gente sabe el café? Tacar a la nuez. ¿Vivimos bien? Nos damos ciertos lujos. Comen bien. Comen fit. Muy bien. Sí. Nomás de lunes a jueves, porque ya el viernes. Ah, no. Permisito. Permisote. O sea, no, yo con tan solo, o sea, por ejemplo, en mi oficina no son tan cafeteros. Yo dije, la madre, ¿dónde vine a caer? ¿Perdón? ¿No toman café? Y yo soy así de taza atrás. O sea, no tantas, pero tres tazas mínimo diarias. ¡Guau! Manches. ¿Y tu corazón cómo está? Después de la cuarta ya te hace daño. ¿No la ves como bien intenso, amigos? Yo pensé que así era tu energía. Y ya sabemos que es la cafeína. La cafeína. Es la cafeína. No es Vale, es la cafeína. Vamos a prohibirte un día a ver cómo ocurre. ¿Cómo recortes, Vale? No, o sea, días que no había café en la oficina y que no sabíamos hacer café, ¿qué hacíamos? Starbucks, señores. Por eso quiere el termo. Alabado sea el señor. Termo del charoski. Del charoski. Ya que traiga mi charoski, voy a pasar por aquí. Lo voy a apresumir. Que no creo, sí me da dolor de codo. Sí, ya sé. Sí, la neta sí. Mucho. Muchos diñeros. Pero te lo mereces. Esa frase me ha llevado a la ruina, ¿sabes? Hasta se lo dijiste como la voz de la conciencia, Andi, así a la orejita. Te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces. Sí, sí, me lo merezco. Y te lo merecí, tenés razón. Por eso trabajo. No insista, no insista. Millones de personas se echan a la calle y atestan los centros comerciales, arrasando con todo. Las páginas de internet se colapsan y baten récords de ventas. Se trata del Black Friday, o llamado también Viernes Negro, según su traducción en castellano o en español. Un ritual consumista que se repite cada año. Pero siendo realistas, ¿esto será un invento contemporáneo o ya tendrá tiempo? Tiempo. Tiempecito. Pues a lo mejor sí existía, pero con otros nombres y con otra forma, ¿no? Puede ser, lo adaptaron, tal vez. Pues yo traté de investigar lo más que pude de la historia del Black Friday y no tiene nada que ver con... Las compras. Con las compras. Son... Capitalismo. Sí. Son tres historias y una está muy triste y la otra más triste y la otra... O sea... Bueno, triste y una más o menos. Y otras altos. Está alto, grande y 20. A ver. Hola. Nos estás hablando acá del Charoski. Nos están pagando publicidad. El Charoski. El Charoski. Quise ponerme la altura, ¿no? No, sí, no, patrocinennos. Yo voy todos los días. Antes de las 10. Antes de las 10 de la noche. Sí, es que mereces tu Charoski. Sí, no. No, de hecho ya ni siquiera me dicen que tengo bebida gratis. Quiero que sepan. Yo, hey, mi bebida gratis. ¿Qué onda? No manches. Diario tengo bebida gratis. ¿Diario? Diario. Es que no compro de uno, compro como cuatro diarios. Para ti... No, para otro. Ojo aquí, ojo aquí. Qué bárbara. Aquí tienen a su más fiel compradora, les va a comprar el Charoski de 1.500 pesos. No cualquiera. No cualquiera. Y sí. De acuerdo con el portal de National Geographic, existen varias historias sobre el origen del Black Friday en Estados Unidos. Una de las primeras que se difundió, y que hoy es totalmente descartada porque, pues, no conviene. Los traficantes de esclavos negros bajaban sus precios de cara a la temporada de invierno. Sí. Así empezaba el... Por eso... Bueno, de hecho, eso se me hace más lógica, Black Friday. Sí, Black Friday. Sí. Qué bárbaro, ni siquiera el nombre le disimularon. Les valió bien cínicos. La mercadotecnología es mi pasión. Cínicos, cínicos. Pero, ¿por qué los bajaban para invierno? Pues, porque yo creo que ya para no darles de comer. Eso sí no sé, pero... Yo bien mala. No, porque también muchos países juntaban como mucha comida porque sabían que en el invierno escaseaba. Qué triste. Qué mala gente. Pero, o sea, a pesar de que está descartada, a mí se me hace que es la más lógica. Sí, pero pues obviamente no podían decir... Sí, porque tiene una connotación muy negativa. Sí. Demasiado negativa. Pero lo siguen utilizando, ¿no? Sí, o sea, es algo que se quedó. Casi como Pedro Infante. Qué lástima, Perú. Sigamos. El negrito dejó de llamarse negrito y se llama Nito, pero seguimos diciendo Black Friday. Black Friday. En fin, le puedo ni usar. ¿Por qué es la hipocresía? Otra hipótesis más aceptable por la sociedad es que esta expresión se originó el viernes 24 de septiembre de 1869. Cuando dos agentes de bolsa de Wall Street intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos, en conveniencia con un famoso político de Nueva York. Pues, tuit. Aunque fracasaron en el intento, los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces, pero el plan falló, ya que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos y muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como el viernes negro. Entonces, puede ser, esta es la otra, otra historia de cómo, cómo surge. Y, pues, la que es la más aceptada, porque de ahí inició, es que la realidad, la expresión del viernes negro se utilizó un siglo más tarde, exactamente en una jornada después de Acción de Gracias, a mediados de la década de 1950. Según recoge el diario Telegraph, el sábado después de la festividad iba a tener lugar un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro. Ante el caos, ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido, y los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de 12 horas para controlar a las multitudes que abarrotaron la ciudad, por lo que bautizaron ese día con el nombre de Viernes Negro. La iniciativa tuvo éxito, y pronto los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término, ese término para describir a las hordas de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias. Fíjate nomás, diría a la India, yo diría, fíjate nomás, fíjate nomás. Desde los cincuenta, no, pues ya tienes ratito. Sí, ya tiene. Bastante. Setenta años. Setenta años comprando. Toda la vida, en realidad. Totalmente. Y es toda Navidad. Y sí. Pero siempre hay fechas, ¿no?, donde compran más que otras, dependiendo de las festividades. Pues casi todo es para Navidad. Sí. Como el fuerte, ¿no? El 14 de febrero y todo el mundo se agarra a cumplir. O el día de la madre. Ajá, el día del papá. El día de la madre. Más que el cantar de la madre. El del papá, no. No, el del papá casi no compran. O el regreso a clases también es una vez. Sí, también, también. Sí, hay como periodos en los que la gente tiene más dinero. Y se lo gastan. Mayo. ¿Mayo? Mayo y diciembre. Por eso a la mamá le va bien. Sí. Sí, puede ser. Ah, bueno. Tenemos dinero. Que los papás deben de usar una fecha estratégica para el papá. Además, ni siquiera es una fecha física. O sea, que diga establecida, siempre la están cambiando. No, es el tercer domingo. Sí. Entonces, como que no se confunde. Y es después de la quincena. Casi, sí. Casi es para los veintitantos. Entonces, falta uno apenas ahí. Que anda uno con el vuelito. El término se popularizó a partir de 1966. Apareciendo impreso por primera vez en la revista American Filetals. Y se extendió por todo el país después de que el periódico The New York Times usara la expresión el 19 de noviembre de 1975. Con la intención de referirse al problema circulatorio que se originó en la ciudad de La Raíz de los descuentos del día posterior. Acción de Gracias. Pero ahí sí está bien padre cómo hacen ellos. Bueno, yo siempre me he preguntado cómo harán los... O sea, bueno, ¿no? ¿Cómo harán? Los descuentos. Sino, ajá, ¿cómo los sustentan? Porque la verdad es que ya sí son descuentos. Híjole. Cañones. Sí, o sea, algunos a mitad de precio. Otros a casi que el veinte por ciento pagan nada más. Entonces, pues sí está muy bueno. Bueno, aquí sí tenemos descuentos, pero no tan extremos como esos. Ajá, entonces... Pues a lo mejor es porque está muy cerca el cambio de temporada, ¿no? Entonces, como tienen mucha mercancía, se trata de sacar todo para obtener novedad. Y al final de cuentas lo que compras ya está obsoleto. Porque en enero van a tener cosas más nuevas de las que compraste. De hecho, sí, en Estados Unidos todos los fines de semana hay ofertas y cupones. No me des esa información. Y la verdad, quiero mi visa. Me voy. ¿Cuántos tardan la visa, Ale? No, hasta dos mil veintitrés, tengo entendido. ¿A cuánto? Dos mil veintitrés. Tienen citas. Ahorita por... Veintidós. 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 Por tiempo de COVID te está cañoncísimo. Bueno, dos mil veintidós, espérame Black Friday. Digo, Andy, déjeme practicando los golpes y los galones de cabello. Porque a mí no me van a ganar. Con las pesas, a la que está ahí. Y ahora lo haría así corriendo. Las escaleras de la casa. Y práctico. Quítese, quítese. Ya sé. Sí, es que tienes que agarrarlo bien y no soltarlo. Porque luego te lo arrebatan. Sí se pone en mente. Sí. Sí, sí, sí. Yo he visto videos. Nada más. Sí. Sí, yo también sí he visto videos y digo, híjole. No, pero eso a mí no me gustaría ir, la verdad. No. Es que creo que me gusta comprar, pero no creo que así. No. Bueno, así como que para estarte peleando, no. No. O sea, para hacer colas, pues dices, bueno, pues vale la pena. A veces. A veces. Porque así lo, o sea, la neta, ya sí lo conviertes a pesos. Y ya con lo que gastas en ir y todo eso, pues sale igual que comprarlo aquí. Siendo sincero. Exacto. Pero es más bien. O sea, a ellos sí les conviene mucho. Sí, porque están allá. O sea, sí es algo que ocupas mucho. Y que si tiene un alto costo, pues sí, vale la pena. Pero pues también los mexicanos, tenemos ahí nuestro granito de arena en el Black Friday. Y por eso lo titulé el Black Friday ya la mexicana. Y es que, obviamente. No, aquí se llama regatear. Regatear, vale. Tengo 10. Es lo menos. No, no, traigo 10, oiga. No, bueno, déjeme ver acá, me lo da más barato. Ya tú sabemos bien qué decirlo. Qué verdadero. ¿Sí? Es bien sabido por las personas que nos conocen y las que nos han escuchado, episodio por episodio, que las arrecholadas pecamos de consumidoras compulsivas. Poquito. Poquito. Cada quien en su área, pero compramos. Y como también me conocen, les daré unos pequeños datos curiosos, si ya saben para qué me invitan. Ya saben cómo soy. Sí. Y sobre todo estadísticos del 2019, de cómo los mexicanos participaron en este gran fenómeno. En el Black Friday, ¿eh? No estoy hablando de... Otra cosa. Otra cosa. Del buen fin. De acuerdo al sitio Pada Ancha, en el año 2019, el 64% de los mexicanos participó en el Black Friday. ¿De los mexicanos? De los mexicanos. A través de Amazon y esas plataformas, ¿no? Sí, así es. Sí, algunos físicos y otras gracias a Amazon. Es demasiado. E eBay. Bueno, me siento orgullosa de haber formado participado. ¿De no? De haber participado. Sí, claro que sí. De los cuales, el 55% lo hizo el día viernes, mientras que el 28% lo hizo después de esta fecha. De las personas encuestadas que no participaron en este suceso, el 40% comentó que se les pasó. Y sobre el 17%, que aquí no entendí la lógica, pero dije, bueno, que no cayó en la mercadotecnia. Ah, comentó que los descuentos no eran atractivos. Solamente alguien sí le echó un poquito más coco. Ahí dijo, nah, eso es por las mentiras. Es lo mismo, pero más barato. Es común, ¿verdad? Que se deja ir. Pues es que hay cosas, pero... Hay cosas que sí, pero no todo. Sí, no todo. No. Sí, es de... Bueno, yo por... Sí, pues ya dijo, vale, verdad, no es como algo compulsivo. Yo sí, o sea, literal, desde dos meses antes estoy checando los precios para saber, o sea, desde dos meses antes... ¿Cuál era el precio dos meses antes? A mí no me engañan. ¿Cuál era el precio un mes antes? Sí, hasta tomo capturas y todo. Y ya sí veo de que, eh, no, esto así estaba. O sea, no es porque dice que le bajaron, pero no es cierto. Y los que sí digo, no, pues sí, tienes razón. Porque ya llevan varios meses que el precio coincide. Ajá. Ajá. Así es. Bitácora de precios. Lunes. Querido diario, hoy los zapatos costaban... Y ya se vieron. Diario era una compradora que hubo última. Ya, sí. Una buena película. Sí, espérenla en Netflix. Sí. Y sí, un buen documental. Cuando guste Netflix, aquí estamos al niño. Y yo. Nos podemos sacrificar. Ya, y hoy en la mañana les decía que ya había hecho mi balance de cuánto he gastado en ropa este año. Y siempre me verán con la misma gente. Es lo peor. Es que... Y sí dije, ay, no. Y me hubiera ido no sé a dónde. Es que tienes razón. Yo también compro mucha ropa que no me he puesto. Sí, uno anda siempre con la misma. O sea, que vamos a ir mal. ¿Por qué? No sé, pero sí. Sí. Sí, no. Ay, yo me voy todo reflexivo aquí. Estoy en el dedito. O sea, gasto dinero para tenerlo en el clóset. ¿Cómo para qué? Esperando el momento. Exacto, exacto. Sí, porque cuando dices, bueno, este sí, porque me gusta. ¿Y cuándo te lo vas a poner? No, pues cuando vaya. No lo entiendo. Cuando vaya sabe dónde. Cuando vaya de Picnic a París, ¿qué me voy a poner? Sí, ya sé. Sí, sí. Esa es nuestra lógica. En invierno ya no funciona. Sí, tienes razón, Nandi. A mí también me ha pasado que, por ejemplo, compro cosas de verano. Y ya es diciembre y digo, no me puse esto. No, pues al siguiente verano. Pues ya ni me acuerdo del siguiente verano que me hizo. Y dicen que si lo tienes guardado más de un año en tu guardarropa, o sea, ya nunca te lo pusiste. Y sí es cierto. Sí. La neta. Es cierto. Bueno, no. De hecho, yo con los pantalones es al revés. Tengo muchos pantalones que no he usado, que están nuevos. Y hasta ahora, por ejemplo, ahorita que se están usando como más holgaditos, los he sacado. Porque no me gustaban como me quedaban en ese entonces. Pero ahorita que se están usando, pues ahí me los pongo. Bueno, es que también es eso. A veces como que hay ropa que uno dice, es que como que me queda así, o se me ve así. Y luego resulta que están de moda. Y dices, bueno. O sea, eso que me molestaba de cómo se me veía, pues resulta que se ve bien. Es lo top de ahorita. Sí pasa, sí pasa. Pero bueno. En la cuestión de la satisfacción de las compras, solo el 40% quedó muy satisfecho. Y el otro 42%, pues ahí bien. Estuvo bien. Más o menos. Más o menos. Y bien y más. Y el espíritu consumidor en su máximo esplendor, la neta. Compramos cosas que no ocupamos. Literal, o sea, solo nos dejamos llevar por la oferta. A veces las cosas ni valen la pena, o sea. O cosas que ni ocupas. O sea, que te dices, ¿para qué es esto? El otro está viendo a lo de un cajero. Chiquitito. Como para eso. Hablando de compras. Dije, sí lo ocupo para mis monedas. Yo también vi el cajerito y se me hizo tierno, pero dije, no, no, no. Lo vamos a comprar, no lo vas a comprar. Yo vi un refri, un refri bebé. Ay. Para guardar los sueros. Eso está bien bonito. Así que está frío. Yo vi uno con promoción y trae una. Hay una freidora de aire. Te regalo. Vienen en combo. ¿La freidora y el de este? La freidora, una parrilla chiquita y el mini refri por 3 mil pesos. Y una para un de los hotéis. Y dale. ¿Cuál es la tarea? Yo les paso dato. Ok. Pues lo compramos. ¿Quién quería freidora? Dos, las dos queríamos freidora. ¿Tú, vale? ¿Tú qué es la freidora? Pues yo niego de comer, pero es por comprarla. Ahí tengo mi freidora. Para darme el gusto y también que el micro, el... El refri. El refri. ¿Tú estás poniendo de acuerdo? El refri. Un bolado. Como el refri. De papelito. Se los enseño. Se los enseño del ref. De acuerdo con las búsquedas en internet, los lugares en México donde más creció este fenómeno, y no me lo van a creer. Bueno, yo no me quedé así. Dije porque últimamente salió... ¿Aquí en México? ¿Dónde creció? Ajá, ajá. Y al mismo tiempo tiene lógica porque fue en estados del sur, como Tlaxcala, con un incremento del 504%. O sea, que son los que más compran. Sí. ¿Los del sur? Los del sur. De ellas, Carlos Rivera, ¿no? Sí. ¡Ay! Yo no lo quise decir, pero dije, es que yo por lo único que recordaba a Tlaxcala. 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 Es que aquí es de Ley Andi, que en un episodio tenemos que mencionar a Tlaxcala. Es como Porfirio, o sea, es de rey. Estamos estirando a ver qué día Carlos Rivera ve un episodio. A Tlaxcala. Etiquétenlo, etiquétenlo. Hay que etiquetarlo. Es tu sueño más grande. Hasta el cansancio. Le siguió Nayarit con un incremento del 304. Y por último, Chiapas, con un incremento del 326. Ay, la Ana ya. Ay, la Ana. Sí. Tiene sentido, porque son estados donde últimamente estadounidenses, canadenses y extranjeros van a quedarse. A quedarse. Entonces se vuelven como con la idea. Sí, porque Chiapas tiene mucho, como es como una onda hipster. Ajá. Y hay mucho extranjero. Pero Tlaxcala. Pues ahí Tlaxcala no lo conozco nunca. No. Nadie. Es un puntito ahí abajo. Todo el mundo lo pasa nomás de lado. Obviamente de los estados que más figuran en participar en este suceso se encuentra Baja California Norte, obviamente tenía que estar, y Monterrey. Sí. Obviamente. Es donde hay dineros. Sí, pues sí. Están los dineros. Dineros. Dineros, dineros. Ahí están guapos. Sí, dineros, dineros. ¿Quién es así? Un árabe, ¿no? Dineros, ¿verdad? Sí. Hermanos, hermanos. Dineros, dineros. Los que pintan la ceja en la... En la ceja. Pestañas que te ponen las pestañas cuando te quedan así. Y la ceja. Como sellito. Lo pintan aquí ya nomás. ¿Y tú? Ay. Mira quién se ve. Y si te mueves un poquito, te quedas así. Ay, no. Ay, no. En el aspecto financiero, y aquí es donde viene la parte más triste de la historia. Y sobre todo, viene a mi memoria un meme que vi en la semana. Si lo compras con la tarjeta, no significa que sea gratis. De mí para mí. Sí lo vimos, sí lo vimos. Sí. Es un préstamo. Sí, es un préstamo. Sí. Siempre por siempre, de aquel que me muera, muy posiblemente. Eso va a pasar siempre. Pero bueno. Eso, eso, eso. Y si no es tarjeta, va a ser Kodi. Pero bueno. Ay. Qué avanzada. Ay, o sea, qué vintage usar tarjeta. Ay. Ay. Esas cosas. Primero nos andan pantallando con el Charoski. Creo que ella ya le gusta la tarjeta. Una Bitcoin aquí, por favor. Conozco a quién, sí. Le encantan las ventas. Yo le traigo aquí cincuenta centavitos, no sé si. Sí. Traigo un chiquito. ¿Qué? ¿Por cincuenta centavos no te dejan subirte al camión? ¿Todavía monedas cincuenta centavos? No. Sí. Sí, ¿no? De las chiquititas, ¿no? Yo nada más he visto de las chiquititas. Yo no. Tiene rato que no. Pues más bien desde que no ando en camión, que no veo las ventas. Y dice, vale. La realeza no tintinea. Ay. Esta frase está potente. Andy 2021. La realeza no tintinea. Obvio, obvio. Lo contando de las grandes ligas, dejen la foto. No, la realeza no tintinea. Sí, sí, cierto. Anótale. En promedio los mexicanos gastan tres mil trescientos pesos durante el Black Friday, que se me hace muy poquita. ¿Tres mil trescientos? En promedio. En promedio. Las mujeres gastan alrededor de dos mil. No, menos, ¿eh? Menos. Menos. Dos mil setecientos ochenta. No puedo creerlo. Yo tampoco me lo creo. Yo tengo otros datos, hijo. No estoy sin el presidente. Yo sí lo creo porque las mujeres compramos cosas como más de ropa, zapatos. Ah, sí, eso sí. Y los hombres no. Los hombres compran cosas selectas. Ajá. Y es más caro. Videojuegos. Sobre todo eso. Tenis y cosas como. Que las telas. Máscaras. Sí. Refacciones, no sé. Herramientas. Yo sí. Un rato martillo. Yo también digo, o sea, no, no lo creía, pero dije, no, pues sí. Ellos gastan un poquito más que nosotros. O carros o lo que sea. Es que puede ser que para ellos es la única vez en todo el año que se dan un premisito. Sí. Y nosotros cada día querían necesitarlos. Sí, cada semana a veces. Es que ellos son como cosas como más materiales. Y nosotros es más ropa, más cosas. Maquilla. Más banales. Más banales. A veces ni te dudan tanto. A corto plazo. O sea, ellos son teles. Nintendos, etc. Cosas para el coche. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Siéntelo bien, no está... Sí, no está descabellado. No está descabellado. Y de estos montos, de acuerdo a este portal, entre las categorías de los productos más deseados, se encuentra la ropa con un 39%. Ah, yo pensé que la freidora debe. La freidora. Y dale la decepción. La decepción. La electrónica con un 33%. Ahí está la electrónica. Ahí encabeza la freidora. ¡Qué mal! Sí. Una de las que barre que quiere Lore. Ah, sí, no, por favor. Ah, yo también quiero una. Alguien apiece de mí, compreme una cosa que barre. Y te van a dar una escoba. ¡Ay, a mí! Aquí está, Lore. No escuches eso. Bueno, de las buenas, de las viledas, de las que te duran. De las electrónicas. De las que te cuestan 300 pesos, de esas. La valesa con todo, o sea. Hasta su escoba de 300 pesos tiene. No, 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 o sea. También tiene Chagoski. Que te veas bonita cuando sales a chisme. La valesa se va a borrar que tenga cristales. Mira si no barro. Mira si no barro. Sí, no. O sea, no es por... Pero no jala. O sea, no es por eso. Pero yo, por ejemplo, con las de madera no las puedo agarrar. Me da urticaria. Ponle los guajitos. Fíjate nomás. Mi Juani, la realeza no agarra... No agarra escobas de madera. La fina. No, qué cosas. Pero con este de Chagoski. Está todo ahí. El 29% son zapatos. Sí. Cosméticos, perfumes y electrodomésticos. Un 24%, lo de menos. Y aquí es donde surgió algo muy curioso que, siendo sincera, no se me habría ocurrido por la mente, la verdad. No, no lo había pensado. La comida rápida también entra. El Black Friday, sí. Comida rápida. No, pues sí, ahí sí. Ajá. Con permiso. Eso no sabía, no me lo... Pues a lo mejor sí no, porque si vas a andar a compra y compra, pues te da hambre. Te da hambre. Carga esas bolsas, sí. Necesitas energía. Sí le da hambre a uno cuando anda midiendo, sí. Y se ocupa que sea algo, pues ya, rápido. Algo que ya esté hecho. Y sabes que también nos hicimos de un flojos, ya ni nos gusta salir. Que no lo traigan a la casa. Sí, que no lo traigan, sí. Sí, o sea, la pandemia floca nos dejó como de, ay no, qué hueva. Sí, yo sí soy bien así de que me encantan los elotes. Y digo, ay no. Yo también pido el elote. Si está en mente, digo, no, güey, ¿por qué no voy a ir? Se prevé a pagarlos al doble. O sea, un amigo me dijo, ¿y qué hiciste esta fecha de semana? Y yo, pues de películas y pedí un elote. ¿Un elote? O sea, nada más te hiciste un elote. Y yo, sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, te va a costar más el... ¿Qué tiene? Yo lo voy a pagar. O sea, te pagas casi el doble. Sí, el doble. Te ahorras la gasolina. Y échale aguacate al elote. El elote. El otro rápido, por favor. El del 20. El del 20. Y dale. Deme el 20, por favor. Y envaso de Charosky, por favor. Sí, sí. Si no, no quiero nada. Negro con piedritas. No, vale, la nueva. Que diga Starwood. Esos elotes de Obama los tienen, ¿no? No, no, no. Es la nueva del vaso de Charosky, valida. ¿Qué va a quedar? No, vale, que no perdonamos nada. Bueno, está bien. Una de Cal por los que van, Darien. Ya venía. Ah, porque el episodio pasado, acuérdense que me dijo. Sí. Que era pecadora desde que nací. Así me dijo. Pero todos, ¿no? Pues sí, ya me lo dijo directamente a mí. Es que justamente yo a eso me refería. Pero se lo dije muy seria esto. Dije, desde que naciste. Algo así me dijiste. Y se quedó así. Mira, al infierno nos vamos a ir todos, ya. Ni modo. Allá nos vemos. Allá nos vamos a ir. Allá nos vamos a ir. Allá nos vamos a ir. Si llega primero, aparta el lugar. Hasta adelante, por favor. El más calientito, por favor. Ahí aparte. ay no que fea y el diablito sí sí aquí la asustaron ya sé qué cosas pero bueno aparte del Black Friday yo este sí no me lo sabía bueno sí me lo sabía pero no no sabía el nombre también surgió el Cyber Monday ah sí Cyber Monday yo no lo había escuchado como más electrónica ¿no? cosas así pues informática Amazon pues Amazon participa con todo sí pero pues es Amazon Mercado Libre y Amazon que son digitales y esto tiene todo sí sí y ese ¿cuándo hay? ese por curiosidad ¿el mayo? eso sí me interesa no es el mismo día o sea es Black Friday y es el lunes el de lunes pero también hacen uno en mayo o junio pues yo aquí lo tengo que es el 29 de noviembre el 29 de noviembre porque esta vez en mayo sacaron uno uno como el día 5 más o menos sacaron un Cyber Monday entonces sí no sabía no tengo que es que no me pararon el 2020 pero por la pandemia se recorrió ¿no? no ahorita les voy a decir pero el buen fin de la pandemia duró 15 días yo no sabía yo dije a la madre ¿a qué horas? todos estamos encerrados ¿en qué momento de eso? como no habíamos gastado en todo el año pues ahí dijeron gástele ahí ah no te creas yo sí compré no sí es cierto olvídelo yo también olvídelo sí yo de hecho en la pandemia creo que ha sido el pues el buen fin en el que más y el todos los Black Friday y todos los que más he comprado porque como tenía dice que un ahorro porque no estaba gastando en muchas cosas pues dije es momento de voy a aportar a la economía de la mano y cada mano invisible así dice mano negra ay qué feo gracias a nosotros se mantiene la economía del país vale déjame te digo no pero estoy hablando de lo que dijeron de la mano negra en términos económicos sí mano mano invisible pero yo dije mano negra mano negra y así de siguiente ok perdón siguiente siguiente a unas semanas para el día de acción de gracias en Estados Unidos lo que significa que ha comenzado la cuenta regresiva para dos de los días de compras más importantes del año pues ya sabemos que es el Black Friday empieza el famosísimo Black no perdón ya lo estoy poniendo yo también Black pero Black Cyber Monday Cyber Monday el Cyber Monday que es toda la cuestión de el e-commerce ¿no? que es lo que está ahorita de moda en esta temporada las empresas que más foco ponen son obviamente Amazon o compañías americanas que ya están familiarizados con estos días de oferta algo que destaca en el Cyber Monday es que puedes buscar ofertas en tiendas de Estados Unidos o en Marketplace como eBay como eBay y pues este año se realizará en la misma fecha 26 y 29 son los días que se va a realizar aquí apúntele sí en su calendario y aquí viene para ustedes también también lo busqué y nota informativa para los que les gusta la ropa ¿a quién? ¿a quién? ya no no voy a decir quién soy estuve revisando en Vogue la cuestión de la ropa y dicen que para Black Friday viene Mango y Sara con unas muy buenas ofertas ¿para Black Friday? entonces para que estén revisando la aplicación vale ocupamos esta información hace una semana no pero todavía no empieza Black Friday o sí pero ya gastó uno en el buen fin es que ¿para qué gastas? es que teníamos que comprar los regalos en la pita pero pues venía Black Friday pero luego ¿qué tal que ya no estaba lo que yo quería? se acababa esa es la motivación principal ¿qué tal que ya se lo ganan? es que está tan bonito que ya no va a estar o sea se va a agotar digo dale actualizar actualizar a ver si hicieron restock a ver actualizar actualizar ay no sé bueno yo es que yo sí compro más en el Black Friday que en el buen fin buen fin nada más celulares cosas por el estilo es lo que siempre compro pero nada más y la vale es que los charoskis están en ofertas mejor en el Black Friday no es que el charoskis está mejor el día viernes viernes a domingo es donde empiezan las ofertas en el Amazon sea Black Friday no sea ya se la sabe es tip tip comprador y vale también para ¿quién me supone? bueno nota informativa o sea independientemente de la fecha que sea esos días hay oferta Kipling Kipling también o sea si tú buscas una bolsa Kipling de lunes a jueves te va a salir carísima y de viernes a domingo o sea la fecha que sea es la mañana o sea mañana sí entonces para que vean ahí en el Amazon pero sí yo así las compro en Amazon yo así ahí las compro a ver deja pongo ahí en mi hay que hacer un grupo compradores compulsivos hay que hacer un grupo de compradores compulsivos y pongan estos calendarios y códigos y todo sí o sea porque compradores compulsivos pero responsables sí porque no vas a malgastar bueno en el caso de que tú responsable digas pues a veces no pues no por la manera inteligente sí ajá exactamente o tampoco preparados preparados ya con el grupo sí porque vamos a ver ofertas sí y en la cuestión de electrónica y electrodomésticos ya no las sabemos Amazon e Ebay para los gamers Nintendo también va a tener muy buenas ofertas ahora con el Black Friday Sony obviamente con Playstation y Xbox yo los estaba viendo y dicen que van a estar muy buenos este año no pues no ni juega ¿podemos aprender? yo sí tengo pero no tampoco juego pero sí los tengo yo solo los compro yo solo los compro para tener es otro nivel celebro nueva consola la quiero no juego pero la quiero y sí de hecho voy a buscar quien me compra todos mis Nintendos y todo eso porque no juego ¿y para qué las sirves valería? porque los comprabamos en diciembre o sea lo que eran las vacaciones jugaba ya después ya no ay vale antes ay vale vale siendo vale si alguien las quiere déjenos en los comentarios informes al siguiente número yo sí sí porque tengo ya muchas cosas ahí que digo ay ya me ocupo pero bueno y ahora sí vamos a hablar del mexicano pues como siempre va en fin todo lo copi bueno no copiamos ¿verdad? ¿cómo se dice? lo tropicalizar lo tropicalizamos dupe 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 que ya ves que quieres los Versace pero no los quieres comprar caros y te sale la versión de Aliexpress ajá ah pero no nunca compren en esas cosas ¿en Aliexpress? sí no no ¿por qué? porque una vez yo no he comprado siendo sincera yo sí yo sí ¿sí has comprado? sí no una vez compré una pantalla para un celular ah y me salió bien nada más se tarda no bien llegar sí porque hace un chorro de de para donde está en China y luego se va a Roma y se regresa a Shanghái y luego ¿a Roma? y luego mandan otra vez a Shanghái y luego ya llega es que en Roma le dan la bendición el papa y luego ya te lo pasan y luego ya llega tiene bendito pero luego a veces llega y ni siquiera te dicen que ya llegó y ahí están en tu un mes sí pues un amigo compró son como mantas para los coches pero era como ¿cómo te diré? ¿mantas? sí o sea lo que pones arriba en vez de la cochera lonas las lonas yo pensé que le daba frío una mantita para cofizarlo necesito esto es que el coche necesita eso está haciendo mucho frío y el pobrecito mío ya fuera todo pelón pobrecito porque no sabía que existía estos son comentarios de gente que es compradora compulsiva una manta para el carro check así y compró una y nada más le llegó la pura mantita pero con una mantita así chiquitita y también se tardó un buen sí es que sí pasa que luego pandan cosas que ni el caso sí entonces siempre vean las valoraciones sí las fotos de que la gente que ya lo compró y cuando uno compre algo neta también póngalo sea súper real así que una estrella porque nada que ver o cinco estrellas porque sí hay poder al prójimo sí sí no porque pues aunque sean 200 pesos son 200 pesos que le puedes haber invertido en otro lado exactamente siendo sinceros yo pues también a veces pagan los envíos entonces pues sí y como buenos mexicanos no nos quisimos quedar atrás de nuestros paisanos y en el año 2011 surgió como una iniciativa conjunta del gobierno federal y organizaciones privadas obviamente para que el consumidor tenga cooperación de los sectores privado y público tenga acceso a productos y servicios a precios bajos y con promociones generalizadas así como reducir el nivel de desempleo se supone que ese es el objetivo reducir el desempleo antes del cierre de año su origen proviene de la iniciativa México que creo que ya no existe ¿sí? iniciativa México no sé tiene años que yo ya no escuché iniciativa México bueno eran muchos empresarios destinado a promover la participación de la ciudadanía en propuestas sociales de mejora ¿cuáles son las diferencias entre el buen fin y el viernes negro? una de las principales es que entre ambos recae que en el buen fin dura cuatro días mientras que el viernes solamente es un día dato curioso en la edición del 2020 duró 12 días el buen fin pues recordemos que estábamos en pandemia ¿verdad? y eso es lo que se buscaba que se recuperara algo de igual manera el evento mexicano tiene como el objetivo la satisfacción de necesidades de consumo de la población mientras que el estadounidense está orientado a las compras navideñas se supone que esas son las grandes diferencias ¿verdad? y traté de buscar datos de este año pero todavía no hay ¿de cómo fue? ¿de cómo acaba de pasar? pero en su experiencia ¿cómo fue? ¿se fueron a las tiendas? no yo sí porque yo por ejemplo fui el jueves y el lunes y yo vi que estaba solo o sea no había mucho flujo de gente en la tarde ya en la noche se había mucho tráfico pero no sé siento que no hubo tantas compras mucha gente fue a ver pero no no compraron tanto porque igual estamos como en un periodo de poco dinero gente desempleada todavía no nos recuperamos de la pandemia es que apenas se está sintiendo lo de la pandemia el año pasado no se sintió hasta este yo por ejemplo sí vi que el miércoles sí estaba muy solito pero por ejemplo el lunes fui y también pensé lo mismo porque las cosas de ropa o sea sí había gente pero no como suele haber cuando hay buen fin o sea que está va a reventar ajá entonces dije pues está medio solillo pero curiosamente pues iba a comprar o buscar una plancha porque mi mamá ocupó una plancha de plancha armadura y cabello y las cosas de electrodomésticos y de cosas de la cocina y así estaba llenísimo ahí sí ahora sí como ustedes dicen o sea las señoras se andaban peleando la plancha el sartén las freidoras eso sí y hasta las pobres que estaban atendiendo ya andaban todas entonces a lo mejor por lo que comentas vale a lo mejor como que ahora la gente decidió darle prioridad como a las cosas que sí de verdad no ocupan o sea si ya de algo de la casa no funciona que a los zapatos la ropa y demás puede ser ¿verdad? no y además ahora que estuvimos más en la casa pues nos dimos cuenta que era lo que ya no estaba funcionando bien y estábamos así pues sí de eso no encontré nada pero lo que sí encontré fueron las quejas ante Profeco de eso sí hay muchas pues poquitas fueron sí dijeron que esta vez no fueron muchas ¿no? mil treinta ¿en todo el país? en todo el país son poquitas son 130 millones porque otros años ha habido unos dramas sí no sí o sea yo la otra vez estaba viendo y hasta los señores de Profeco se ponen para las fotos igual ¿para el meme o qué? para la viralidad yo creo ¿no? porque llegó mi momento de ser viral voy a ser famoso y así él ahora hay que trabajar en Profeco yo a veces digo veo los dramas de Profeco y digo ¿por qué no me tocó a mí ver uno de esos errores ya que yo me hubiera juzgado mi pantalla de plasma en cuatro pesos oye ya sé me cae bien gordo eso porque hay mucha gente que neta se va así con 15 pesos y lleva algo genial porque nosotros no nos toca porque no somos tan observadores tan observadores ajá o sea no estamos buscando así como ay eso cuesta 15 pesos y hay gente que eso se dedica pero no si no es a lo que hay gente que sí está sí a eso se dedica o sea a cazar ofertas a cazar bueno eso no es cazar eso ya a mí se me hace un poquito ya abusar abusivo pero por ejemplo en ese caso que está mal el precio ¿lo observa la empresa o se lo descuentan a quien se encargaba de escribir el precio? creo que sí se lo descuentan a los empleados ahí sí no está padre porque dicen que cuando les falta en la caja sí te lo quitan a los empleados pero sí estaría muy feo porque bueno la verdad poniéndonos en el lugar de ellos la verdad es una friega esos días pobrecitos batallan mucho sí es mucho estrés la gente anda como loca queriendo las cosas súper rápido obviamente se te va a ir una onda pobrecitos imagínense las teles de a 4 pesos que costaban 50 mil ¿para qué pagues todas las teles? no toda la vida trabajando ay no no pero yo creo que sí o sea más que pagar yo creo que sí te corren o algo o te has enfermado otra cosa bueno pues más barato o sea como quieras no sé por qué pagar una tele tan cara pues no 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 sí vos sabes sabes si las tiendas la absorberán pero no creo no creo no no creo no creo no es mucha belleza sí bueno a final de cuentas ellos nunca pierden ¿verdad? para empezar de acuerdo a una nota publicada por el diario Expansión se concluyó que este año cerró con 1030 reclamaciones de las cuales los proveedores con más reclamaciones fueron Walmart Soriana Liverpool y Chedrago de los cuales sumaron un total de 3.3 millones de pesos con monto recuperado al consumidor sí pues sí entre todas entre todas pero solo son mil sí o sea ¿qué fue lo que compraron? es que muchos decían que eran electrodomésticos y la mayoría eran compras en línea entonces cuando tú ya no la querías o que pues ya decías no pues mejor no o algo te llegaba mal al momento de devolverla ya no podías entonces pues aparte pero también estaba leyendo que de todas estos proveedores Soriana Liverpool el único que no quiso como tal este revisión por parte de Profeco fue Walmart pues ¿por qué será? ¿por qué será? y todos los demás si a Liverpool y todo eso pues bueno algo andan escondiendo algo andan haciendo raro ¿por qué será? o sea pero sí cumplieron con lo que tenían que pagar Walmart sí o sea sí aceptaron los regres regresaron sí reembolsaron el dinero bueno mínimo no ya pues es que yo creo que o sea reembolso o es multa entonces pues mejor el reembolso ¿no? en la neta sí en la neta sale peor como como volar es Aeroméxico ahorita no yo llevo Aerobus sí para el equipaje de mano sí ay yo no me supe esa sí están ahorita ahorita no vuelan pero por eso porque es que todo te cobran lo cobraban todo todo o sea lo que es Viva Aerobus y Volaris te cobran todo Aeroméxico pues también pero no es como que tan exagerado acá está por una coca te la cobran si te dejaban pasar como tu maletita sí y ya después no te la cobraban es como vas a viajar sin nada ni siquiera tu bolso personal no ese sí no pero también como era el de mano se los estaban cobrando cobrando no ese sí no me lo sabía no manches y por medidas la muchacha le tenía que medir menos de tanto por tanto o así tráiganme el abrigo con un chorro de bolsas como los de antes que se abrían el abrigo y tenían a que saber qué tanto vendían así aquí el cepillo de dientes del chapú el maquillaje así sí no sí o sea este bueno este dato se me dio mucho pendiente dije no manches o sea ya estamos viviendo en la época de 15 millones de créditos de la serie de Black Mirror o sea todo lo compramos en línea todo lo hacemos en línea sí estamos acostumbrados sí si eso será bueno o será malo pues es más fácil pero pero dependemos mucho de la tecnología por ejemplo ya que se cayó el sistema que nadie podía pagar con tarjeta de crédito nadie traía efectivo es que sí yo siempre lo he dicho o sea yo traigo 50 o 100 pesos en mi bolsa más no por eso ni nos quedan a saltar porque no traigo ni tenemos para empezar ¿verdad? sí no pero también yo también bueno si hubo un tiempo que se me hacía más cómodo en línea porque pues obviamente es más rápido y demás pero por ejemplo justo ahora en este buen fin de hecho no tenía pensado comprar nada y de hecho no compré nada así físico en presencial que fueras a las tiendas nada más lo que fui a comprar para mi mamá pero sí me di cuenta que por ejemplo de lo que tenían mis carritos que según iba a comprar en línea ya viéndolo en físico había cosas que no me gustaban tanto porque a lo mejor sí se veía igual pero la tela estaba diferente y no hay manera como de que de ponerlo ajá exactamente entonces dije pues es que también se pierde eso o sea que el hecho de ver bien las cosas seleccionarlas o sea ya no lo haces están acá afuera construyéndolos en casa se acaba de escuchar algo raro y me asusté un fantasma y yo ¿qué pasa? oye ¿pa' qué vine? así sonaba la de Halloween yo no sé y se mueve al mismo tiempo la cotija ya sé y Andy señor mío jesucristo perdón y el proveedor que se coronó en este buen fin como el rey de las ofertas yo tampoco me lo esperaba y fue Sears ¿en serio? sí no ¿sí? no es cierto no es una señora que así dice en el dictamen no es cierto no es cierto o sea que de hecho bueno hablando un poco de eso yo sí ya me acordé sí fui a hacer una compra para un regalo de no del intercambio de mi familia y sí fui a Sears y la verdad estaba más solo que la competencia ¿verdad? y se me o sea fui a comprar precios y sí está mucho más barato en Sears y luego en internet los dan aún más baratos entonces sí búsquenle bien fíjense que por ejemplo a mí lo que no me gusta de Sears es que como que en digital híjole como que tiene su su página muy difícil de usar como uno que no está como la de Zambor sí sí ajá no está muy amigable se trabaja mucho y pues como que era la de la competencia sea lo que sea no y la aplicación está increíble o sea también ahí en la aplicación haces todo sí fíjate que yo esas aplicaciones no las utilizo yo no sabía que existía es que Andy es una mujer ordenada con sus finanzas o sea ya no es presa fácil de la mercadotecnia no 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 está la invitada para que lo regañe intento lo intento no y sí claro que sí lo logras no sí es que a lo mejor también depende de eso sí porque sí bueno sobre todo me imagino que ahora en la pandemia sí les ayudó mucho a las tiendas que tenían en línea sí fíjate que bueno por ejemplo hablando exactamente de la competencia de esa competencia usted sabe cuál ya saben cuáles ya saben cuáles una rosita una rosita que espate de su vida ah hashtag hombre ¿cuántos patrocinios debemos aquí? este se tardaba un poco en entregarte las cosas en pandemia no sé ahorita un mes a veces porque yo a veces en vez de o sea porque la neta cuando fue lo de la pandemia pues era más que hueva era miedo ¿no? como que de más que al principio era salir así como de astronauta sí este y yo no me acuerdo que iba a comprar ni siquiera eran cosas para mí y se tardaban como dos meses y dije no no invetes pues mejor me voy a la tienda y lo compro o sea si aquí está pues para qué sí y así lo hice pero lo que sí o sea si me hice muy compradora pues de la otra de Amazon Amazon sí no sé o sea como que cada quien por Amazon lo que tienes es mucha rapidez eso sí sí piense que ya también hasta Mercado Libre de un día para otro sí bueno sí sí casi todo dice como full no sé qué full sí ¿sabe qué? paquete full ajá ándale ajá y sí pues llega muy rápido y hasta se le envía y hasta no lo motivan y dices ¿cómo voy a aprovechar esto? no creo te parece la barra de por 100 pesos más completas y andas buscando algo de 100 pesos y el envío 100 pesos pago el envío compro otra cosa luego pues compro otra cosa ¿qué cuesta 100 pesos? sí ya sé sí ya pues sí o hasta que si le estabas pensando de no esto mejor no lo compro y uno ah falta 100 tráigaselo pues sí 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 o ve la Mercado Tecno de Amazon paga 100 pesos mensuales y no te cobran envío y tienes Amazon Prime y tienes Amazon Prime ajá y Amazon Music también Amazon Music Amazon Prime lo único que no trae es HBO es esa parte pues a lo mejor si pides mucho sí costea ah no pero si no pues es que por ejemplo yo ahí veo todas mis series entonces pues sí me costea o sea si lo tiene no aquí puro lujo puro lujo oye no yo las tengo todas la que quieran ya comprate el charroz ya el charroz que el charroz estás esperando Valena no es que no no manches hoy se los enseñé a unos chavos y me dicen no manches hasta ganas me dieron de no tomar café es que ahí no es para café tienes que poner algo más lujoso café cultivado en no sé dónde y cubierto de oro que es de aquí de México pero tú pero bueno ¿qué cosas? al lado de un puro para que coste así muy nice muy magnate soy un roto discurre sí ya sé en esta época del consumismo siendo sinceros nos ocupamos no ocupamos una fecha en específico para andar de compradores no ya sea navidad cumpleaños fiestas patrias que si se mueren las fiestas patrias si son cada uno sí solo necesitamos tener dinero sí día de reyes o simplemente porque se nos pegó la gana porque nos lo merecemos y que para eso trabajamos este tipo de eventos tienen dos objetivos uno muy bueno que es la reactivación de la economía aunque claro hay que verlo de una manera fría para quién va quién es el que gana las grandes marcas entonces una reactivación de la economía no es sí eso es cierto se ven beneficiadas las grandes cadenas y otro que retumbe en mi cabeza y del cual decido participe la poca lógica y el poco coco que le echamos al ver que muchas veces todo este tipo de ofertas son como las acciones no existen si han visto también esa historia de las acciones no no existen las acciones por eso monitoreé dos meses antes ajá sí me explicó muy bien el lobo de Wall Street o sea si existen si te dan dinero pero siempre vas a querer más entonces ese dinero nunca lo vas a ver porque todo es virtual exactamente y siempre vas a querer más y más y vas a estar invirtiendo invirtiendo y nunca vas a ver ese dinero entonces no existen ya bien traumadas ay ok y compramos todo al costo real no existen las las ofertas obviamente quise hablar de este tema porque hay que ser sinceros la crisis de la pandemia apenas está comenzando sí así que vamos a ser partícipes de ella mínimo revisamos los pros y contras y sobre todo decir si en verdad lo necesito o es algo que se puede esperar un poquito más sí luego qué tal que me lo ganan y ya no está después yo lo ocupaba ayer no hoy qué tal que después se lo haga a alguien más y digo ven lo debí de haber comprado nunca sabes pero sí es cierto ay no pero ya tengo que ser ya me voy a hacer el propósito de ya bajarle a mi show nomás me compro la freidora de aire el refrigeradorcito y ya y ya el otro año con más calma sí el otro año con más calma vemos qué onda sí ya con un nuevo propósito empezar bien con el pie derecho la primera uva es para eso con mis carritos llenos y sí no pero sí yo creo que sí es importante bueno obviamente sí es complicado porque pues ves las ofertas y te impresionas sí pero sí pensarle bien en que sí y que no porque luego al rato le cuesta dinero ay no es que es que bueno a mí me pasó cuando empecé a trabajar era así como de ay no y esto y esto y esto y esto y esto y ahorita ya es como ya le bajé poquito sí pues es que te vas haciendo más consciente te vas haciendo más consciente poco a poco de que ay güey tengo que raro sí o irme de viaje mínimo no algo que tenga ahí en el sí ya se guarda o sea la verdad sí la pregunta es si no lo compro qué te pasa y si la respuesta es nada no pues eh sí es cierto ay sí o sea es como ¿lo necesitas o no lo necesitas? exactamente y tú dices sí sí lo necesito unas botas verdes con decimuelas que te vas a poner una vez en la vida pero me viene la pregunta debería de ser si no lo compras qué pasa porque por ejemplo si no compras la despansa pues ahí sí vas a tener hambre pero si no compras el pantalón número 27 pues no pasa nada te pones el 26 otra vez y ya eso es para ser un poco más consciente tienes razón y luego los meses sin intereses que también luego es un calvario te atrapan te atrapan sí y es que también es muy complicado porque vivimos en una era que todo está en Instagram entonces sí ves las modas ves las cosas y de ver se antojan la verdad entonces es que alguien tiene algo y tú pues lo puedo tener porque no sí las consecuencias sí luego anda uno llorando porque no trae dinero ricos nomás dos días no qué necesidad dos días como reyes y los demás como mendigos valieron la pena no de hecho no no está bien no está bien no está bien la contadora Andrea nos podría hablar mejor de eso y nosotros ay qué consejo nos darías tú bueno a toda la gente para este tipo de cuentas pues nada más eso que se piensen bien si yo creo que también los gustos están bien porque es lo que te motiva a seguir solo nada más no sacrifiques tu estabilidad sí porque para mí eso es lo que es el dinero o sea si ocupas algo una urgencia o algo que te sientas tranquila de que ahí tienes guardadito porque después aunque tengas mucha ropa o ese tipo de cosas pues no es lo mismo no es la misma sí no te sacan de ningún apuro ajá de ningún apuro entonces pues nada más eso disfruten la vida pero no tan alocadamente con conciencia con conciencia sí pero que no como si no hubieran mañana ni cuentas por pagar ¿verdad? ¿viste? solamente eso también por toda la implicación este social y ecológica que hay detrás de ti ay sí ah sí eso sí por ejemplo yo la verdad sí al principio cuando llegó Shein yo sí pedíse varios pedidos pero luego ya después justo por eso que les decían que el paquete estaba en Shanghai y luego se iba quién sabe dónde y luego bla 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 y dicen que el impacto ecológico más grande son justo los aviones que para que todo estuviera bien las personas solo deberíamos de hacer un viaje transatlántico en la vida ¿uno en la vida? uno ajá y yo no andaba en el avión pero yo andaba mandando cosas entonces esa parte sí dije no sí es muy complicada y ya desde ese día ya no pido nada pero y luego la gente que viaja cada semana o hasta dos veces por semana híjole nos están quitando nuestra oportunidad la vez que fuimos a vender ropa Andy y yo o sea yo sí me quedé bien impresionada de la cantidad de ropa que la gente ya no quiere y la vende y dices o sea esa ropa ya cuando el plano no sale pues termina en la basura o sea también es un impacto como dice Andy bien o sea dañino a más no poder para nuestro planeta entonces la neta sí hay que ser un poquito más conscientes porque compramos cosas que neta ni ocupamos y luego nada lo tiro al cabo lo tiro y pensamos que ya por tirarlo se desapareció y pues no y también es más que nada ya no no nada más cuando son residuos todo el proceso productivo o sea porque desde la materia prima ya todo lo que implica la gente que lo hace la gente que lo transporta la gente que lo etiqueta que lo empaqueta hasta el cerillito hace parte de toda esa cadena productiva entonces sí es como ser un poco más conscientes pero luego también les pasa que es como si estuviéramos en un videojuego como que el dinero es virtual sí es bonito que hacen cosas y tiene más puntos que es dinero y luego ya te gastas y haces otra vez más puntos y así es sí también eso es cierto como las tarjetas de crédito o sea que que es lo que nos explicaban el otro día entre más se te va acabando tu crédito porque ya metiste meses o porque ya compraste algo más caro te lo incrementamos y te lo incrementamos y tú siempre así en realidad no tienes más o sea en realidad estás más endeudado sí estás más arcado sí ay no qué complicado pero también es necesario que se mueva el dinero o sea eso sí es cierto pero si se puede yo sí creo que si fueras local es mejor la mano negra la mano negra la mano negra es más difícil para ellos o sea porque para los locales o los emprendedores obviamente no te pueden poner el descuentazo de el 80% el 50% como las grandes pero pues sí vale la pena como bien dices sí intentar y ya un gustito de vez en cuando no le hace daño pero muy de vez en cuando gente o sea no sean como las no una vez a la semana no no porque no no una vez a la vez en diario pues bueno este fue nuestro episodio número 48 tuvimos una gran invitada te echaste un poco queriendo tenerla aquí y déjenme les digo que ella siempre es muy humilde pero de verdad que yo de manera personal la admiro yo también me enamoré sí nos enamoramos aquí a Andy no sí déjenla presumimos porque se merece ser presumida a Andy no cualquiera estudia dos carreras tan difíciles al mismo tiempo está siendo igual y las domina sí las domina de verdad que sí ustedes dicen que no pero lo que le pregunten de verdad ella se lo sabe me lo invento pongan la prueba pongamos la prueba no más sea no más sea pregúntenle lo que quieran también la maestría que está estudiando no está fácil justo lo que también ahorita nos decía Vale manejar activos financieros no es nada sencillo y miren aquí está estudiando eso Andy estoy aprendiendo estoy aprendiendo a sus órdenes no puede decir muy bien vamos a dejar sus contactos también para que no sí de verdad siempre decimos a Ale y yo que si algo ocupa uno tener siempre en su vida es un contador y un abogado porque y nosotros tenemos y hablando de ofertas dos por uno y Andy aprovechen el Black Friday porque en algo que sí valga la pena y que sí va a ocupar sí la verdad que sí métanse en un problema con el Sadie y si les van a dar dijo Andy eso sí es indispensable sí está cañando ¿qué pasa si no? piénsenlo sí no eso sí está peligroso ya no está más miedo que irnos al infierno pegriloso pegriloso y no se les olvide suscribirse a nuestro canal a nuestras redes sociales les vamos a dejar también las de Andy para que puedan pues tener sus contactos si no están escuchando en cualquier otra plataforma de podcast también síganos y no se les olvide dejarnos sus comentarios de todo lo que les dijimos ahorita platíquenos cómo les fue a ustedes en el buen fin sus experiencias así es sí siguieron el ejemplo de Andy y fueron responsables así ya son uno más de las tres aquí arrecholadas si se quieren unir al grupo de ofertas y todo lo demás exactamente quieren compartir información importante los estaremos esperando si ya vamos a seguir siendo compradores compulsivos dijo Andy al menos un poquito más listos al momento de compra ay déjenos sus datos o si quieren comprar el charos que vale porfis ese sí se acepta urge ese sí o mi barredorcito pero no como la escoba que dijo Andy no alrededor electrónico digital el que cuesta como ocho mil pesos es de compra cuesta cinco ay ya está más barato es que están ofertas están ofertas miren no me den esa información ahorita hablamos de alerta pasa dato y pues nos vemos el próximo jueves en otro episodio de arrecholados gracias hasta la próxima hola queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas también te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones no te olvides